Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en TheFinanzas.com a la apertura de los mercados. Hoy es martes 6 de febrero. Nadia Calviño se despidió hace poco más de un mes de la vicepresidencia económica del gobierno para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Y lo hizo con un discurso triunfalista sobre la economía española. Ni una sola palabra de autocrítica o de cuestionar las cifras económicas. En una de sus últimas entrevistas antes de acceder al nuevo cargo, en el programa Espejo Público de Antena 3, no se movió de su posición, la de dibujar España como un paraíso para las inversiones, además de ofrecer datos sobre el déficit público más que cuestionables. Calviño repitió antes de marcharse que a las empresas españolas les va muy bien con este gobierno, que su política económica ha sido muy beneficiosa para las compañías y que nunca habían tenido este nivel de estabilidad. Y si alguien decía lo contrario, lo calificaba de catastrofista que no merecía la pena tener en cuenta. Pero mira por dónde, recién aterrizada en el Banco Europeo de Inversiones, se ha conocido una encuesta que elabora este banco recogida por el Confidencial, en la que España aparece como uno de los países europeos que más entorpecen la inversión empresarial, por su regulación y su clima político. El 73% de las empresas afirma que la regulación laboral supone un freno para la inversión en España. Es el tercer peor dato de la Unión Europea. También se apunta en la encuesta a la regulación empresarial y a los impuestos como obstáculos importantes para las inversiones. Es decir, a las primeras de cambio, el paraíso empresarial que según Calviño tenemos en España ha saltado por los aires. El país idílico que dibujaba para invertir la ex vicepresidenta solo existía en sus sueños. Y es curioso que haya tenido que ser la institución la que ahora preside la que le dé un baño de realidad y la ponga en su sitio. ¿Qué dirá ahora? ¡Saludos!